1 2 1 2 3 7 8 9 10 10 10 11 12 12 12 13 14 15 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 16 15 ¡Ajéla! ¡Ajéla! ¡Eres cuatro! ¡Me he tirado encima! Y a Pablo lo he tirado antes, yo le he tirado yo luego. ¡Ajéla! ¡Ajéla! ¡Corre, corre!